Muy bien, muy bien, contento con la nueva agencia donde estamos ubicados, como mencionaste, en Almafuerte 281, con nuevas oportunidades, nuevos ingresos. También estamos con el tema de lo que es planes nacionales, financiación de fábrica y usados también, por si quieren consultar. Pueden comunicarse en el número de pantalla, acercarse, vamos a estar asesorándolo al cliente para siempre proponerle la mejor oferta. Sigue vigente el sistema llave por llave. ¿De qué se trata y con novedades ahora? Exactamente, lo que es el sistema de llave por llave, como siempre vigente, para que cambies tu unidad, no te quedes a pie en ningún momento, se hace el cambio de modelo, el cambio de vehículo del usado al cero en el mismo momento y también estamos con una extensión por el tema del modelito, que también se lo vamos a tomar, que está en promoción solo por este mes. Así que pueden comunicarse, consultar para darle la mejor opción. ¿Y a dónde pueden acercarse? ¿Cómo pueden comunicarse? Bien, comuníquense en el número de pantalla que figura, nosotros vamos a estar asesorándolo con un grupo de asesor en ventas. Pueden comunicarse, hacer un llamado, un WhatsApp y les vamos a derivar el vendedor para poder ofertarle lo mejor, tanto como pueden acercarse acá a la agencia o nosotros también nos podemos acercar al cliente. Y en cuanto a los cero kilómetros, ¿siguen a la venta los modelos que vemos en pantalla? Sandero, Estiwa, Kangoo. Sí, siguen vigentes, la verdad que estamos muy contentos porque lo que es nacional no tienen demoras con el tema de la entrega, las cuotas son totalmente en pesos, una tasa del 0% de interés, sin banco de por medio, y la financiación es directamente de fábrica. Gracias. 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 Gracias.